¡Suscríbete al canal! 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 en su organismo es menor al del hombre tenemos una solución oftalmica, un frasco de solución oftalmica denominado eufrasia, los voy a presentar en un momento eufrasia, solución oftalmica marca doctor Antonio Chávez en esta camarita para youtube vamos a ver, youtube y en esta para facebook pueden vernos en facebook, en vivo vean todos los programas de radio los videos los pueden ver en youtube con mi nombre busqueme como doctor Antonio Chávez, se aplica una gota de solución oftalmica en cada ojo, en la mañana en la tarde y en la noche y sabemos nosotros que la frasia posee propiedades sinérgicas propiedades curativas propiedades antioxidantes mucho muy poderosas que han sido destacadas a partir de la edad media a partir de la edad media Irma Allende, buenos días ya nos está viendo a través de a través de facebook Vanessa Sarazar, buen día que tengas un maravilloso día nos ve a través de facebook Rosa también nos está viendo a través de facebook miren la frasa se llama nombre científico género y especie desde la época de esa antigua europa medieval se destacaba que todos los males del ojo eran curados con esta preciosa agua presente en la eufrasia su nombre es de origen griego y significa alegría como no va a sentir usted alegría y ver mejor como no va a sentir alegría al darse cuenta que ya no ve borroso que ya no ve pañoso que ya no ve como si fuera nube acá todos los días viene gente y me comenta que quieren una consulta médica para el tratamiento de la vista para el tratamiento de la vista borrosa para la carnosidad y con que alegría regresan a los 15-20 días a su revisión a su consulta para observar el desarrollo y la evolución de un tratamiento natural tratamiento médico naturista es eso lo que les damos un tratamiento médico naturista porque yo les hago su expediente médico les hacemos su historia clínica se les colecta la información de los datos del laboratorio en algunos que estén enfermos de las cataratas es necesario mandarles a hacer el perfil de líquidos para eliminar la posibilidad de que el colesterol y los triglicéridos sean los desencadenantes de esa enfermedad tan grave llamada catarata ahora en 15 días ven claro que comienzan a ver ven más claro y van a ver menos borroso generalmente una catarata madura ya el paciente ve el bulto van a ver el bulto pero no ven los detalles es decir si se acercan a nosotros no pueden vernos bien los ojos el color de los ojos el color del cabello la cara no se define solamente ven el bulto pues bien con nuestro producto de eufrasia solución urtánica van a ver mejor se aplica una gota en cada ojo en la mañana en la tarde y en la noche costo 250 pesos se lo suminan a toda la república Susi Susi la está poniendo en promoción Susi fíjate que por única vez nada más porque quiero que se las lleven este día y es este último lote que ya se me va a terminar son pocas son pocas son muy pocas les vamos a dar que te parece que demos dos nada más ahora no más ni me vengan a decir después ni se quieran convencer a Fil que les dé más barato después nada más el día de ahora les vamos a dar dos te parece que sean dos por ciento ¿qué? dos por ciento ¿sabes por qué? porque mira no se trata nada más de decir que tomen un jugo ni nada es el proceso de las cataratas el proceso de la degeneración de la mácula los ojos es muy importante yo estaba escuchando lo que tú me comentabas de a veces malos comentarios de las redes sociales o ese tipo de situaciones a donde la gente pues tiene su formación y su criterio de diferentes cosas la realidad es que si tú dices algo es con un fundamento científico porque eres médico y muy poca gente puede entender el proceso no nada más es de que crean que si me voy a tomar este o el jugo ya con eso va a ser más suficiente no va más allá en la limpieza de cristalino también he escuchado que es una completa mentira que paciente diabético no baja porque tome el producto paciente diabético baja porque si y es un proceso metabólico en el por cual pierde peso cuando se está cuando se está en un proceso de desarrollar la diabetes y de bajar todo esto es muy importante que lo veamos ¿sabes por qué? porque por eso la gente se confunde ¿sí? así que bueno pues vamos 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 a ver todo esto que es tan importante para nosotros para nosotros si ustedes si ustedes gustan vengan a comprar el día de hora las gotas de ofrasia solamente dos por ciento cincuenta pesos no más no más por favor nada más el día de hora no mañana no pasado y no se apartan para que podamos ayudar y bueno pues recordarle que pueden venir a comprar aquí con nosotros lo que es nuestra arándano con pinogenol la corteza de extractor que es el pinogenol y tenemos aparte de eso lo que es el el choconostle las tabletas de nopal sábila y choconostle no tabletas de nopal sábila y choconostle les vamos a dar dos frascos por ciento cincuenta pesos claro que sí cada uno en verdad lleva una gran hora porque cada uno le sale en cien pesos y bueno pues estamos dando cincuenta por ciento de descuento dos frascos por ciento cincuenta pesos así que vengan a comprarlos el día de ahora aquí a boulevard norte junto a plaza los gallos el teléfono es el 248 8893 vamos a hacer una pausa y continuamos hablando de temas muy importantes como esto como lo que te estamos diciendo que créeme que te va a ayudar mucho no se te olvide comprar nuestras promociones allá en Chulula en la 7 no te enfermes tenemos nuestro tratamiento para la próstata para el sistema nervioso ya que las mujeres son las que sufren más alteración del sistema nervioso crisis de ansiedad generalizada y depresión así que todo esto ustedes pueden conseguir solamente 500 pesos lo tienen aquí en Puebla pues vengan con nosotros se los damos no hay ningún problema y no se les olvide dos frascos de ofrasia solamente este día no se apartan para mañana y después de las 5 mil ya no vendemos nada solamente dos por ciento cincuenta pesos el día de ahora y dos frascos de diabetol que es sal es sal y la no palo yo conostre dos por ciento cincuenta pesos así que aprovechen aprovechen vamos en una pausa y continuamos hablando de todo esto hola Pili hola Pili ¿cómo estás? bien hola Pili hola Pili hola Pili hola Pili hola Pili